Nosotros no queremos plata, queremos agua y queremos justicia, nada más. La mano sucia de Chevron. Luis Kaplan, el nombre que los ecuatorianos no olvidaremos fácilmente. Es el juez estadounidense que consideró que la sentencia impuesta por la justicia ecuatoriana por el desastre ambiental ocasionado por Chevron Texaco, se logró por parte de los afectados y sus abogados por medio de una supuesta conspiración. Kaplan acusa al abogado de los demandantes, Steve Dossinger, de haber obtenido fraudulentamente la sentencia a favor de las comunidades amazónicas. Según este juez, el principal testigo de Chevron es el ex magistrado de Lago Agrio, Alberto Guerra, confeso corrupto en el juicio y que vive en Estados Unidos auspiciado por la petrolera. Kaplan, debido a su sesgo, tiene la audacia de involucrar al gobierno nacional y al mismo presidente de la República, Rafael Correa, por supuestamente influir en el juicio contra Chevron. El abogado de los afectados, Juan Pablo Saenz, condena la decisión del juez norteamericano. Kaplan dice, no pueden los demandantes beneficiarse económicamente de esta sentencia. El señor puede decir lo que quiera. Nosotros somos ciudadanos ecuatorianos y nosotros no tenemos por qué acogernos a lo que este señor dijo. No tiene la facultad de dictar sentencias y dictar órdenes que sean obligatorias para personas que no sean estadounidenses y de cumplimiento fuera de Estados Unidos. El fiscal general de la nación, doctor Galo Chiriboga, reprueba la acción de Kaplan. Es realmente impensable que un juez, por muy respetable que este sea, pueda atribuirse la capacidad de resolver sentencias de un país soberano, donde una corte de justicia en el Ecuador dictó una resolución que ha pasado incluso en términos de casación a la Corte Nacional del Ecuador. Por lo tanto, es un hecho que la Fiscalía General, desde el punto de vista jurídico, la reprueba. Ecuador sería incapaz de en ningún momento revisar la sentencia de un juez o de una corte de otro país. Si eso no lo puede hacer Ecuador, me parece que Estados Unidos tampoco. Y como diría el analista ecuatoriano Fander Falconi, ¿existe algún tribunal en el mundo que pueda dictar justicia en contra de un juez federal norteamericano? Tan improbable como que antes del inicio de la era cristiana, un pueblo egipcio pida justicia contra un magistrado romano. Invitamos al juez Luis Kaplan a que visite la Amazonía ecuatoriana y compruebe los daños irreparables que la petrolera Zebrón Texaco dejó en nuestro suelo patrio.